Nicaragua Absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos Bienvenidos a una nueva edición De Noticias Live En la plataforma en Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Luego De sostener Reuniones en días Recientes en El Salvador La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Y la Unidad Nacional Azul y Blanco Hicieron este viernes Oficial El anuncio De la coalición nacional Juntos A reconstruir Nicaragua Reconstruir Nicaragua Es posible La reconstrucción De Nicaragua Comenzó en abril De 2018 Se acabaron Más Pedrarias Los Sobozas Y Los Ortega La lucha De los jóvenes Campesinos Mujeres Pueblos indígenas Afrodescendientes Y la lucha Silenciosa De todos los nicaragüenses Demostró Que en Nicaragua Es posible Una nueva manera De hacer política Se acabó Lo viejo Llegó la hora De una coalición Que reconstruya La Nicaragua Que reconstruya El empleo La salud Y la educación Para todos Que reconstruya Nuestras instituciones Y la forma En la que hacemos Política Llegó la hora De una coalición Que nos asegure La paz social Para que nunca más En la mesa De los nicaragüenses Falte El arroz Y los frijoles Para que nunca más Un nicaragüense Tenga que morir Por su forma De pensar Para que nunca más Un nicaragüense Tenga que huir De este país El primer paso Que estamos dando Para reconstruir Es unirnos Todos Sin inclusión Para responder Reconderar Esa lucha El segundo paso Es fundamental Para impulsar Las reformas Electorales Que nos permiten Una vida mejor Para que cívica Y democráticamente Podamos acceder A la comida Salud Educación Y seguridad social El tercer paso Es hacer un llamado A todos los nicaragüenses A sumarse A esta coalición Nacional Luego del anuncio De la coalición Nacional Juan Sebastián Chamorro Y Félix Maradiaga Destacaron Que esta convocatoria Pública Es el inicio De una coalición Amplia e incluyente Para cambiar La forma de hacer Política En el país Chamorro Y Maradiaga Indicaron Que esperan La participación De las Y los nicaragüenses De buena voluntad Reunidos En distintas Organizaciones O sectores Esta es una convocatoria A iniciar Este proceso De una coalición Nacional Que fundamentalmente Enere un cambio En la forma De hacer política En Nicaragua Como lo dice En comunicado Que se elimine La institución Y queremos hacer Un llamado A todos Los nicaragüenses Toda la fuerza Más bien De un compromiso Para que podamos Construir La literatura Que queramos Igualmente Esta convocatoria Lo estamos presentando Porque necesitamos Tener la participación De cada uno De ustedes En la estructura Que estamos creando Para las personas Que han estado Preguntándose Durante meses Cómo participar En el sentido De que La alianza cívica Nació En un momento De coyuntura Muy particular En el parco Del diálogo La unidad nacional Nació también En una coyuntura Particular Pero esta coalición No está limitada Bajo ningún punto Y lo enfatizo Lo ha dicho Lenta Lo ha dicho José Bastián Lo ha dicho Ibaña No se limita A la unidad Darío Noticias Los rostros Y liderazgos De distintos sectores De la vida social Políticos Sector productivo Y estudiantes Universitarios En Nicaragua Se mostraron A favor Del lanzamiento De la coalición Nacional Anunciada Este viernes Radio Darío Recogió Las siguientes Impresiones En esta nota Por supuesto Después de todo El proceso Que hemos vivido Este es el resultado De las conversaciones Entre la alianza cívica Y la unidad nacional Un llamado A la población A que se una A esta gran coalición Opositora El primer tema es O estás con Nicaragua O estás con el régimen Ellos tomarán su decisión En qué lado de la historia Van a estar Hacia el futuro Por lo tanto Nosotros lo que estamos Abriendo hoy Es el lanzamiento De una coalición nacional En el cual Somos incluyentes Pero va a haber Su acto de instrucción De ciertos miembros Va a haber Pues ellos Toman sus decisiones Bueno Para nosotros Este es un paso Muy importante Un paso Hacia la unidad Que ya es la que Hemos estado viviendo En este periodo Un paso De un bloque sólido En lucha Para la libertad De los presos políticos Un bloque sólido En lucha Para que puedan Haber garantías Y el regreso seguro De los exilados A Nicaragua Para nosotros Los jóvenes Es momento De hacer el llamado A esos partidos Los cuales han hecho Muchos años En este país Los cuales han sido Uno de las personas Y una de las organizaciones Que tienen a Ortega En ese lugar Por lo tanto Hoy Hacemos el llamado No solo a los partidos políticos Sino a esos jóvenes Que están dentro A esos hombres Y mujeres de bien Que se escuche bien Hombres y mujeres de bien Que amamos Nicaragua Lo que esperaríamos Es que Se vayan sumando Actores Sectores Partidos políticos A esta coalición Y que nos demos La oportunidad De conjuntamente Todos a la vez Tratar de Tomar las decisiones Mejores Para precisamente Esa reconstrucción De Nicaragua Que necesitamos Verdaderamente Y partiendo De una filosofía Incluyente Sin protagonismo De ninguna clase De nadie Darío Noticia El coordinador General de la Alianza Cívica El doctor Carlos Tunerman Se mostró satisfecho Por el lanzamiento De la coalición nacional E hizo un llamado A las y los nicaragüenses De los distintos sectores Del país A unirse Para reconstruir Nicaragua Estoy plenamente Conforme Creo que es lo que Corresponde hacer Y es un llamamiento Que es un hecho De parte De la Alianza De la UNAP A todos los nicaragüenses A todos los sectores Sociales Políticos Económicos Empresariales Estudiantiles Etcétera Que nos unamos Porque unidos Somos una fuerza suficiente Para cambiar Este país Y recontruirlo Porque la dictadura El régimen actual Ha destruido Nicaragua Ha destruido Las instituciones Su economía La convivencia familiar La seguridad En sus ciudadanos La seguridad social El trabajo El empleo Y todo eso Tiene que ser recontrido Con un esfuerzo Compartido Por todos los nicaragüenses De acuerdo a lo que Anunció hoy Es un poco Repetir la conformación De la Unión nacional opositora Que con doña Violeta La cabeza Derrotó a Ortega Hace 30 años Es superar Superar esa experiencia Porque esa experiencia Tuvo el defecto Que cuando ya estuvo Doña Violeta En el poder Cada partido Que formaba La unión nacional Opositora Tomó su propio rumbo Unos se quedaron Apoyando a Doña Violeta Otros decidieron Adversarla Y eso fue una dificultad Para el gobierno De Doña Violeta Luego del lanzamiento De la coalición Nacional Las alias Solís Se dijo a Radio Darío Que desde este viernes Iniciaron reuniones Con partidos políticos Y otros sectores De la vida Nicaragüense Posterior Darán a conocer Los resultados De las mismas A la ciudadanía Y medios De comunicación Desde hoy Ya hoy Tenemos Algunos Puntos En agenda Para trabajar Esto Va rápido Desde hoy Ya tenemos citas Reuniones Tienen Reuniones Tenemos reuniones Que se informarán De sus resultados Posteriormente ¿Hoy tienen reuniones Ya con partidos políticos O aún no? Hay reuniones Con partidos políticos Hoy Y con Organizaciones sociales ¿Todos estos encuentros Van a ser en privado O va a ser de conocimiento? Son en privado ¿Verdad? Y con posterioridad Se informará Porque tenemos que tener La Este Digamos La apertura De que las personas Con las que nos vamos A reunir También participen De la decisión De hacer público De hacerlo público No podemos O sea No podemos Nosotros Imponer Darío De acuerdo Al doctor José Palé Arana A partir del lanzamiento De la coalición Nacional Se realizarán Enlaces De trabajo Para sostener Conversaciones Con distintos Sectores Del país Para presentar A más tardar El 25 de febrero La gran Coalición Nacional Bueno Esta es una Convocatoria Este es un llamado Una invitación Pública Pero inmediatamente Se va al trabajo Este Nosotros Ya hemos conformado Nuestro grupo De enlace Que es el grupo Que va a abocarse A trabajar En la construcción No es que aquí Se está construyendo La construcción La vamos a hacer Todos juntos Y para eso Tenemos que reunirnos Con todos los actores Que quieren estar Que quieren ser parte De esta transformación De este cambio Y esas reuniones Empiezan desde el día de hoy Ya hay una agenda Este Porque tenemos una meta La meta Que es la gran coalición Pueda presentarse Al pueblo de Nicaragua A más tardar El 25 de febrero Darío Noticias Una reforma tributaria No es la respuesta Que el gobierno Debe dar A los problemas Que atraviesa el país El problema No es económico O tributario El problema Es político Y esa Es la respuesta Que debe dar El gobierno Al país Señaló En una entrevista A este medio De comunicación El presidente Del Consejo Superior De la Empresa Privada COSEP José Adán Aguerri Un elemento adicional Es que No va a ser Una reforma tributaria Un cambio De la reforma tributaria Un aumento De impuestos Lo que va A resolver El problema El problema No es económico El problema No es tributario El problema Es político Y por lo tanto La respuesta Que necesita dar El gobierno Es política Y por eso Es que Tiene que haber Una restitución De los derechos De garantías De los nicaragüenses Tiene que haber Una reforma electoral Que todos los nicaragüenses Creamos Que es la reforma Que necesitamos Y no debe De haber preso político Entonces En esa respuesta Es que vamos A poder Solucionar el problema Y no seguir Teniendo que discutir Sobre el tema Económico Que no sirve Más que de parche Ahora en concreto ¿Cuáles son las afectaciones Al sector privado Con estas reformas Acrobadas por los nicaragüenses? Muchas afectaciones O sea Lo que hizo Fue aumentar Los costos De producción Quitarle La liquidez A las empresas Reducir su capacidad De poder Invertir Tener que Tomar las empresas La decisión De recortar Sus gastos Incluyendo Algunas que se vieron Forzadas A tener que Reducir personal Otras que se han tenido Que ir a la economía informal O sea Hay cantidades De problemas Que han tenido Las empresas Con esta reforma Y eso De nuevo No se está resolviendo Darío Noticias Así llegamos Al final De esta edición Informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno De ustedes Por la sintonía Prestada Les invitamos A que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer Informarles Se despide De ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias De informarles De informarles De informarles De informarles Gracias.